me están preguntando cómo sé cuánto carga un alternador acá tiene la etiqueta si todos los chapitas grabadas todos los alternadores en este caso es un bosch es de dijimos 12 volt y 40 amperes dijimos 45 amperes a ver el otro recorrieron para allá y este otro 65 amperes 65 amperes 12 volt y se arriba siempre aclara el voltaje porque hay vehículos a 24 volt y hay amperaje para diferentes consumos entonces la relación que tiene lo que estaba diciendo antes voy para acá de vuelta la relación que tiene la batería la batería para cualquiera o sea para comercialmente es una batería de 75 amperes pero lo que a nosotros nos importa es el otro número que en este caso en este caso es 630 amperes que es lo que puede entregar a la hora del arranque esta batería puede entregar 630 amperes ahora el alternador tengo que ver porque a veces le ponen una batería más grande por el hecho de que alguna vez tuvieron problemas con la batería entonces cada vez que pongo una batería más grande se supone es la lógica de cualquiera que no sabe que se va al problema porque pongo una batería más grande el alternador es el mismo hay que ver si puede abastecer a esta batería y al consumo del auto acuérdense que todo lo que prendo en el auto se lo va abasteciendo el alternador en marcha y de paso va cargando la batería a la hora del arranque tengo que tener una batería cargada el ejemplo que yo hacía es yo quiero tener más agua pongo un tanque de agua más grande pero la bomba de agua que me carga ese tanque sigue siendo la misma tengo un tanque de 500 litros le pongo uno de 1000 la bomba de agua que tengo chiquita es la misma va a tardar un montón más en cargarme ese tanque de agua está bien, cuando lo tenga cargado voy a tener 1000 litros de agua pero en cuánto tiempo entonces tengo que ver si esta batería que tengo acá es la que me dice el fabricante de una Meriva que es la que va ¿se entiende lo que digo? para ver si el alternador puede dar abasto a esto eso va en relación uno con otro no hay que poner cualquiera en cualquiera y de paso vuelvo a decir que esto es lo importante de una batería saber leer esto esto es comercial 75 es comercial